Ok, mis queridísimos tripulantes, hoy estamos de nuevo en la chamba en la nave, pero hay que tener cuidado porque hay un impostor entre nosotros ¡Aléjense, aléjense! Le tengo miedo a la gente, no confío en nadie Yo le tengo miedo a las mujeres, así que aléjate mero ¡Vamos, vamos! Yo no les voy a hacer nada, se lo prometo Todas las chicas mienten, no nos Sí, 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 claro, a ver, vamos a investigar No, chicos, se me está acercando la mujer ¡No! ¡Aléjate mujer de mí! A ver, ok, vamos a hacer tareas Tengo una tarea de navegación A ver, una navegación está por aquí Ok, con suavemente ¡Uy! ¿Quién está haciendo tareas aquí? ¿Quién será que está haciendo? ¡Hola Galachito! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Ah! ¡La mujer! ¡No! ¡Me iba a matar! ¡No! ¡Galachito me iba a matar! ¿Cómo? ¿De qué habla? ¿Qué dices? Está conmigo, a ver, yo voy a hacer esta tarea por aquí ¡Aca! ¡Aquí! ¡No, machis! ¡Apagaron la luz, chicos! ¡No hay luz! ¡No hay luz! ¡No hay luz! ¡No hay luz! ¡No hay apagaron las luces! Ok, 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 con mucho cuidado ¡Vamos a ir a reparar! ¡Ay, Rastor! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Por qué están aquí! ¡Ay! ¡Vento! ¡Esta de aquí! ¡Pues vamos a reparar las luces! ¡Esperando a alguien! ¡Me da miedo la oscuridad! Ok, vamos, 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 rápido ¡Me da miedo todo lo negro! A ver, Galachito, pero tome la manito, tenemos que ir juntito Mira, aquí, 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 se repara ¡Sí! ¡Manito! Aquí se repara, a ver, aquí, 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 aquí ¡Aquí! ¡Listo! ¿Qué pido, Rancor? ¡Ah, tremendo! Oye, Rancor, ¿no habrás quebrado a alguien por aquí? ¡No hay que repararlo! ¡Gracias por repararlo! ¿Reparando? ¡Ay, ya repararon las luces! ¡Genial! Oigan, no ha muerto nadie, ¿no? Pero, oigan, chicos, ¿y ustedes por qué no repararon las luces? ¡Estaban en el... ¡No! ¡Hay un cuerpo! ¡Mira esto! ¡Un cuerpo! ¡No! ¡Repórmelo a alguien! ¿Qué puede? ¿Qué ha pasado? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Falta Mero ¡Faltó la mujer! ¡Mero! ¡No puede ser! ¡No era! ¡No era la mujer! ¡No era la mujer! ¡No era! ¡No era! A ver, chicos, yo quiero decirte que soy inocente Yo literalmente estuve con Galacito en navegación haciendo mis misiones Y nada más ¡Ve a Mero conmigo! Hombre, pues yo estaba reparando mis tareas ahí en electricidad Yo también, estaba con el de Lexi, pero no encontraba dónde reparar la luz Pero muy extraño que ustedes no repararan la luz primero ¡Mmm! ¡Sospechos! Hombre, pues yo estaba trabajando, ya lo arreglaron Es muy simple, Cabley El asesino puede ver bien, entonces es normal que no quiera arreglarlo Bueno, ¿y tú qué, Raptor? Tú regresaste cuando yo entré a electricidad, ¿eh? Cuando me topé con Galacito, con Rancor y Tí Dije, uy, estos tipos van a arreglar Así que me voy a ir a hacer mi tarea de tarjeta Y me dirigí a hacer tarjeta Bro, pero ¿cómo vas a ir a hacer tarjeta en un momento tan crítico como la luces? Amigo, donde están toda la gente reunida muere alguien Por eso me alejé de todos vosotros Oye, realmente no hay pruebas A no ser de que sea Cable y o Raptor No, no, no lo estoy 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 No, espera Espera, Raptor sabe mucho de los asesinos Él dijo que los asesinos ven claramente Y entonces eso significa que él tiene información ¡Raptor! Bueno, igual, tenemos aquí una... Amigo, llevamos jugando cinco años a Mongo's ¿Qué te crees que somos, tontitos o qué? Bueno, igual, tenemos aquí una confusión muy grande Podemos esquipear, pero tenemos que estar vigilando a Raptor Yo esquipeo, yo esquipeo, no soy tonto Ok, yo también esquipeo, ahí está Vale, no se ejecutó nadie Ok, vamos a regresar a la chamba, Galachito Si quieren ven conmigo, pero... Hermano, yo la verdad no confío en Raptor La última vez no perdimos electricidad Venía con nosotros y se fue Hermano, ese nos va a sacar el filet Nos va a decir ya te la chaves, carnal, solar y cartera Y nos va a quitar la cartera y hasta la vida Sí, es verdad, hermano Bueno, yo voy a venir aquí a navegación Voy a hacer más misiones Porque entre más misiones hagamos, más ganamos ¡Hombre, Gable! Hermano, no serás tú el impostor, ¿eh? Sucio, sucio bastardo ¿Qué? No, seguiría que trabajar como todos los días Ya sabes, ganándome el pan de cada día Sí, hermano, no estás haciendo las misiones, bro No estás haciendo las misiones Tengo bastante miedo No estás haciendo nada Si tú eras haciendo misiones, aparecerías como un Steve No estás haciendo nada, Galachito ¿Qué? Pero si estaba No soy bobo, no soy bobo ¡Claro! ¡Apagaron las luces! No, no manches No manches A ver A ver Con cuidado A Lechi, a Lechi Galachito, apártate de ese burro ¡Apártate! ¡Apártate! No, amigo, ¿por qué desconfías de mí? Vamos a reparar las luces Deja de ser tan miedoso ¡Ay, ay! Rápido, rápido Por aquí, por aquí, por aquí Rápido, hay que encender las luces Ok, 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 aquí Deja seguirme, a Lechi Galachito, sí me puede seguir Pero si voy a reparar las luces, baboso Sí Oigan, ¿y mero? Pero ya las quebraron la anterior ¿Ves? ¿No viste? Oye, Galachito Eso es algo que diría un impostor, eh Bueno, sí, ¿verdad? ¿no? ¿Un impostor sabe a quién mata? Yo ni sabía que estaba muerta Bueno ¡Eh! ¡Ah, mira! ¿Qué están? ¿Qué han visto lo que te decía? Esta gente está muy rara No vienen a encender la luz para nada ¿Verdad? ¿Cómo no? Como si vieran todo, ¿verdad? Sí, sí Veníamos Pero a ver, babosos Veníamos hablando Platicando Galachito vencó por menos Solamente tú, Galachito Y la pregunta es ¿Dónde está el otro? Eh ¡Ah! Espérate ¿Alguien? ¿Dónde se fue? Bro Alecci Alecci ¿Dónde? No, no manches ¡No manches! ¡No manches! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Es Alecci! Ok, rápido Rápido, rápido Aquí, aquí Reatur, Reatur, Reatur ¡Aquí está Alecci! ¡Repáralo! ¿Por qué? ¿Por qué literalmente estás por aquí? A ver, repara ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Hay que matarme a Alecci! ¡Ya lo he perdido! ¡Hermano! ¡Lo acabamos en el frente de nosotros! Tú y yo, tú y yo acabamos de reparar el reactor O sea que es uno de esos dos ¡Es verdad! ¿Qué es Rang? ¿Cuál es Rang? Pero... Hermano, los rojitos ¿Me vio a mí yendo a repararlo también? Sí, yo estaba literalmente al lado del Alecci No, no, amigo Yo, yo la verdad es que desconfiaba de ti Pero esto nos deja sin dudas ¡Es uno de esos dos! ¡Alguno de ustedes! ¡Es el rojito, es el rojito! Pero si tú estás vestido de rojo Se estás acusando a ti mismo ¡Es verdad! Pero tú también ¡Tú también eres rojo! Alecci Bueno, desmá Voy a votar por Rang Yo siento que es Rang, Rang Rang yo no me lo he topado en toda la partida Sino hasta, hasta Leticia Y no me he parado nada ¡Pero estaba con Rang ha agarrado de la manito! Hazme caso, hazme caso el Raptor El Raptor No confías en Rang Bueno, en Rang sí Que me lo encontré al inicio Exacto, Rang, Rang, ¿sabes qué? Yo siempre voy a estar protegiéndote de Rang Nunca vas a morir Va a morir cualquier otra persona Pero nunca es tu nombre ¡Vota por Raptor! ¡Vota por Raptor, amigo! ¡Vota por Raptor! ¡Ah! ¡Yo voté por Raptor! ¡Yo voté por Raptor! ¡Eh! ¡Eres tonto! ¡Eres tontísimo, amigo! ¡No cuentes! 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 ¡Yo literalmente en Rang, Rang, Rang Rang no me lo he entupado en nada! ¡Siempre en electricidad de estado! A ver, voy a checar las cámaras ¡No, no! ¡Oxígeno! ¡Oxígeno! ¡No puedo quedarme quieto! ¡Ya le impuesto a las suyas! Ok, corre, 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 corre Ahí veo a Rang, Rang, Rang está ahí caminando Ok, ok Ahí está, ahí está el Raptor Vale, vale, vale ¡Raptor se apura! ¡Rápido el oxígeno! ¡¿Quién está apagando el oxígeno?! ¡Apaguen, apaguen el oxígeno! ¡El oxígeno rápido! ¿Dónde está el oxígeno? ¡Se nos acaba el aire! ¡No, no, 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 Raptor! ¡Hola, Gapley! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Pero! ¡No, me he quedado! ¡No, me he quedado! ¡Te lo dije! ¡Sucio rastrero, eras tú! Yo siempre fui Siempre fui Siempre tuve tu trasero, el Gapley ¡Abusaste de mi confianza! ¡Esto no se hace sucia! ¡Te dije que era el rojito! ¡Pasó también el rojo! A ver, silencio todos Ahora viene el momento de ver ¿Quién es el siguiente impostor? Vale, yo ya no confío en ti, Raptor En ti no confío Amigo, yo soy bueno No, hermano No eres bueno ¡Aléjate! ¡Ladio, que eres baguencillado mal! Hasta que no te quites todo ese color rojo No confío en ti, hermano ¡No confío! Vale, lo entiendo Los hombres son más mentirosos que las mujeres Sí, perdóname, mero Por pensar que eres tú Perdóname A ver, yo voy a empezar a hacer tareas Lo voy a perdonar, me lo voy a guardar ¿Cómo? A ver Advertidos están Empiezo a hacer tareas por aquí ¿Qué tengo que hacer? Ok, tengo que insertar esto acá Vale, aquí Agarro la palanca Jalo esto Y aquí ¡Listo! Tarea comple... Roto ¿Roto? ¿Por qué estás así? ¿What the fuck? Ya confíes en mí Ya no tengo tanto rojo Vale, vale, vale Ahora sí confío en ti Oye, apagaron las luces Ven, ven Sígueme, sígueme Pero Sígueme de cerca, hermano Pero tampoco tan de cerca Porque me pegas ese Ese olorcito tuyo Que traes de otaku Y yo no quiero traer ¡Ale, chau! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué estás haciendo, eh? ¿Qué estás haciendo? ¡No me estás inculpando de nuevo! ¡No! ¿Qué pedo? ¡What! ¡Un muerto! ¡Un muerto bien muerto! ¡Un muerto bien muerto! ¡Un muerto! ¡Esto me he sido yo! Todavía no te he estado al lado de Capley Además no tengo nada que ocultar Ni siquiera tengo ropa Espera, espera, espera ¿Pero por qué no puedes reparar la luz? Hermano Galaxito Capley, Capley Escúchame Es Galaxito, esquipen Es verdad, sí Es verdad Es verdad, esquipen, es verdad Hay que seguir la extradición, rancor Siempre esquipiamos cuando Galaxito muere Es verdad A nadie le importa a Galaxito Es verdad Perdón, Galaxito Listo Ok, pero hay que Hay que ahora sí descubrir quién es el impostor Yo confío más en Raptor Ahorita que de ustedes Porque ese sí ha estado conmigo Ah, sí Como el anterior, ¿no? Que te traicionó Es porque está semidesnudo Vamos junto, Capley Vamos junto Vamos junto Sí, sí, sí Hay que aprender las luces Es verdad Así que oscurito Oye No puedo tomarme en serio Viéndome a rato Viéndome a rato la tanga Cada ratito, hermano Oigan ¿Quién pensás Dejar de verme la tanga? No me he dado Hermano, es que Es que no puedo quitar la mirada Lo siento Vale, voy a ir a hacer tareitas Tengo una tarea en especímenes ¿Dónde queda especímenes? Queda por aquí Ok, queda abajo Vale, vale Vamos a bajar Yo te acompaño Ah, ¿me acompañas? Vale, perfecto Así no puedo Así no estoy solo Ok, abro esta puerta por aquí Yo no quiero estar solita tampoco Vente, vente, entra, entra, entra No sé, estoy sospechando Estoy sospechando mucho De Rampor y de Alexi Rampor, ahorita no Me parece inofensivo, la verdad Uy, su madre Yo también, ¿eh? Ay, pero está de ahí Yo también Yo también no confío en esos dos Porque a Raptor, sí Raptor ha estado enfrente de mí Y aparte se quitó la ropa Enfrente de mí A ver, ¿qué tengo que hacer por aquí? Es que esa tanguita, bro Hace que confía uno en él Es verdad, es verdad A ver, aquí tengo la tarea Aquí enciendo esto Enciendo esto de acá Aquí Y aquí ¡Listo! Uy, no Se fueron las luces otra vez ¡Se fue la luz! ¿Dónde estás? Mero, mero ¡Te he perdido! No, no Corre, corre, corre Rápido Por esta puerta Y descontaminación Rápido, rápido Hay que encender las luces No escucho a nadie He quedado solo He quedado solo ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, vale, vale Sigo por aquí Por la enfermería Sigo por la enfermería Vale A ver si recuerdo el camino ¡De regreso! ¡De regreso! ¡De regreso! ¡De regreso! Hermano Hola ¿Qué pedo? ¿Por qué eres el hombre demorado? Carnal Amigo, siempre fui el hombre demorado, amigo No, no No digas eso A ver, ya repararon las luces Estamos los cuatro y mero ¿Me estoy con la lexie? ¿Me estoy con la lexie aquí? ¿No está mero? ¡Mero! 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 No puede ser No puede ser ¿Dónde está Mero? ¡Mero! 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 Es decir que si está muerto ha sido culpa de Capitri Pues ahora estaban muertas ¿Cómo? Creo que no haya pasado nada a Mero, ¿eh? Porque estaba contigo Pues sí Yo estaba haciendo misiones y de la nada se apagaron las luces y ya no estaba ¡Mero! 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 Oye, yo fui el primero que reportó Déjame hablar Tú fuiste el propio que dijo que fuiste el último en estar con ella Así que ¿qué nos hace confiar en ti, desgraciado? A ver, yo yo, ella su alma sabe muy bien de que yo me puse a hacer misiones cuando regresé Pues su alma su alma no está aquí así que tenemos que votarte a ti o a alguien más No, no, no aparte ella antes de morir ella me dijo a mí de que no confía ni en ti ni en rancor Pero si yo estaba con Alexi Solo hay una persona Hombre Hombre, pero ¿Los dos estábamos juntos? Aquí que está ocultando cosas Aparte Alexi ¿Qué hay debajo de ese pelo? ¿Qué pedo? Desgraciado Yo no estoy mintiendo nada Ey, ey, ey Yo tengo mi cuartada Raptor Tú sabes que en la primera ronda estuve re quieto haciendo misiones en la nave al mero inicio Así que soy inocente Y yo somos inocentes Y no me puedes culpar ¿Y cómo sabemos que no eres un policía corrupto? Oye, Ram, que un rancor si no es que a Player Raptor Ya está No, pero pero Raptor estuvo conmigo Eso está que el policía no me expresa confianza ¿Cómo voy a ser yo? Si tú me viste es que estaba contigo cuando fue asesillado el cuerpo de luz Alexi está acusando mucho Deja de votar al revés ¡Estás acusando mucho! ¡Bajoso! No tienes pruebas Yo soy el hombre de Prado ¿Tiraron a Alexi? ¿Sí era? ¿No era? No, no era ¡No era! ¡Rancor! ¡Eres un rancor! ¡Eras tú! ¡Loca en el botón! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No le den al botón! ¡No le den al botón! ¡No podemos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Tócalo! ¡Tócalo! ¡No le den al botón! ¡No! ¡No! ¡Maldito rancor! ¡Desgraciado! ¡Ya te lo digo! ¡Capli! ¡Capli! ¡Nunca confíes en el de rojito! ¡Ya sabes! ¡Qué asco con los de rojo! ¡Siempre me matan! ¡Vale! ¿Qué rol me tocó a mí? ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! ¡Chicos! ¡El momento de la nueva chamba! ¡Así que no confíen en los rojos! ¡Los rojos siempre traen el cuchillo! ¿Sabes? Que me dio pena lo que hice la última vez Así que iré contigo Para que te dan mi confianza otra vez Para que veas ¡No! ¡Alejate! ¡Yo voy a cuidar de mi paciente! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Prefiero mil veces irme con la enfermerita Que contigo hermano! ¡Tú! 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 ¡Tú me traicionas! ¡Tú me traicionas! ¡Así es! ¡Soporta! ¡Vete enfermera! ¡Vete conmigo! A ver Tengo misiones que hacer Aquí Literalmente en escáner ¡Oh! ¡Hombre! ¡Raptor! ¡Hombre! ¿Qué tal? ¡Tú bien! ¡Ese cambio de luz! ¡Me encanta de que te cambies! ¡Tú me dijiste que no confiabas en los rojos! ¡Ahora soy de color amarillo! ¡Vale! ¡Está perfecto! ¡Rancor que! ¡Pero hermano! ¡Me he quitado el rojito! ¡A ver! ¡Quién no confía en una meita amigo! ¡Pero no prácticamente tiene que estarse cambiando la ropa acá al ratito! ¡Aquete! ¿Qué dice? ¡Espera! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya estamos todos en el mundo! ¡Hermano! ¡El mío es más sexy! ¡Que sí! ¡Que confían ustedes! ¡Que estaba en Halloween! ¡Pero hermano! ¡Hermano! ¡Yo voy de aquí hermano! ¡Esto huele rarito! ¡Esto huele rarito! ¡Mero! ¡Ni entres ahí! ¡Ni entres ahí! ¡Espera! ¡Yo escuché mates y yo vine para acá! ¿Cómo? ¡No! ¡No entres ahí! ¡Esas son cosas muy extrañas! ¡A ver! ¡En cámara no hay nadie! ¡Uy! ¡Me acabo acá! ¡Hombre! ¿Qué pasó? Acabo de ver a Raptor vagueando y sin hacer trabajos. Espera. Espérate. ¿Raptor? ¿Raptor? ¿Pero dónde está Raptor? ¿Qué? ¡Oye! ¡Oye! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú lo viste! ¡Lo quebraste! Lo acabas de ver y no está. ¡Pero es que lo acabo de ver! ¡Gire la cámara y pide el botón a reportarlo! ¡Hermano! ¡Oye no! ¡Me huele a InstaKill hermano! ¡No estoy teniendo nada! ¡Me huele a InstaKill! ¡Me huele a InstaKill! ¡Me consta! ¡Y InstaKill dice! ¡Votemos por Alexi! A ver, antes de que voten por mí, antes de que voten por mí. Chicos, les voy a explicar lo que pasó. Estaba viendo a Raptor que no estaba haciendo ninguna tarea, como vago que es, y vine aquí a reportarlo porque estoy harto de hacer todo su trabajo. Mucho texto, hermano, mucho texto, mucho diálogo. Yo ya lo reporté. Si no te lo has tal vestido, eres tú, hermano. ¡Espera! ¿No pueden desconfiar de un furro vestido de May? Yo voto por Capley, que fue el primero que me inculpo. ¡Pero sí! ¡Pero mero! ¡Pero voto porque me copió! ¡Me copió de mí! ¡Hermano! ¡No, no era! ¡Hola, Mayden menos! ¡No era leche! ¡Entonces no! ¡Yo soy la única Mayden aquí! Ok, entonces, oye, mero es la única distinta de aquí, así que mero te voy a tener vigilada, ¿eh? Voy a tenerte muy vigilada. ¿Por qué? Porque a ti te voy a llegar. ¡Yo no tengo traje de Mayden! Sí, 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 sí. A ver, me voy escaneando. Sí, sí, escaneando. Ahora tengo que ir a por la siguiente víctima. Tengo que encontrar a alguien solito. A ver, por aquí ni nadie. Vámonos por acá. ¡Uy, hombre! ¡Hola! ¡Galachi! Tú también te volviste May, ¿pero por qué? ¿Qué? Es que se le veía bonita la falda a Rancor. Quería verme igual. Aquí solamente tiene que haber una May y es Rancor. Ok, vámonos de aquí. Vamos a hacer un sabotaje y quitemos las luces. ¡Listo! A ver, a reparar las luces. ¿Quién vio por aquí? ¿Quién vio por aquí? ¡Rancor! ¡Rancor! ¿Qué? ¿Qué? ¡Gambley! ¡Hay que reparar las luces! ¡Tengo miedo! ¡Agárame la mano! Hermano, hermano, repara, repara, repara. Aquí, jalan las palancas. ¡Listo! ¡Ahí está! Oye. ¡Hola! Oye, en esa no confío, eh, Rancor. En esa no confío. Y espérate. No sé, no me gusta, no me gusta que hayan dos morras aquí. Espera, estamos tú y yo aquí. ¿Y Galaxito? ¿Galaxito no está? Oye, Mero, ¿dónde te habías quebrado, Galaxito? Eres tú, eres tú, Mero. Hay que buscar a Galaxito. Si está muerto, ya sabemos quién la mató. Ni siquiera noté su ausencia, pero perdón, yo no fui. ¿Cómo que no? Yo, a ver, a ver. Confía en mí, confía en mí. Mira, mira, mira. No está. Hermano, está haciendo, está haciendo tarea. Oye, Rancor, ¿quieres que te muestre, quieres que te muestre un, un truco de magia? Mira. Agarro esto. ¿Cuál es el truco de magia? ¡Ah! ¡Ee! ¡Era yo todo este tiempo! ¡Me los he quebrado! ¡No! ¡No! ¡Gracias!